Como una cruz en mi pecho, como una flor en mi pecho, mi seducción, mi corazón, la carne y sueldo sin raven. Como una flor en mi pecho, mi seducción, mi corazón, la carne y sueldo sin raven. Como una flor en mi pecho, mi seducción, mi corazón, la carne y sueldo sin raven. Como una flor en mi pecho, mi seducción, mi corazón, la carne y sueldo sin raven. Como una flor en mi pecho, mi seducción, mi seducción, mi seducción, mi corazón, la carne y sueldo sin raven. Como una flor en mi pecho, mi seducción, 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 No sé de mi vida, aunque la estoy a ver, y aunque de nadie me compre, yo siempre se lo voy a llamar, al día del que no es poder, y el que no lo soiga, y es por eso que del reino no siga para bailar, y es por eso que yo canto en crear. ¡Bismas para la humanidad! ¡Bismas, bismas, bismas! ¡Oye, Bismas para la humanidad! ¡Canta como dice los bandas! ¡Bismas para la humanidad! ¡Gracias a la lima que me ha dado un cajón! ¡Bismas para la humanidad! Yo doy la de la melodía, Bismas para la humanidad! ¡Ay, yo lo pico, yo le dedico a mi canto! Viva pa' la humanidad Por eso baila Venido tanto Viva pa' la humanidad Por eso baila Venido baila Viva pa' la humanidad Viva pa' la humanidad